BIMMO es la aplicación móvil que te permite buscar los inmuebles residenciales y comerciales de tu interés en Colombia, pero también publicar las propiedades residenciales o comerciales que tengas para arrendar o vender. En esta gran vitrina tendrás fotos, videos, descripciones y datos específicos de la propiedad de tu interés que esté disponible para comprar o arrendar. BIMMO detectará tu ubicación actual y señalará los apartamentos, casas, oficinas y locales comerciales que estén disponibles a tu alrededor gracias al servicio de geolocalización. Ahora puedes iniciar tu proceso de búsqueda seleccionando los criterios que sean importantes para encontrar el inmueble que necesites. También encontrarás un mapa que te mostrará la ubicación del inmueble y la distancia a la que te encuentras, así como todos los datos de contacto del agente inmobiliario e incluso puedes enviar mensajes por WhatsApp al interior de BIMMO. Ahora, si lo que necesitas es publicar alguna oferta, ingresa en el menú principal y selecciona tus inmuebles. Recuerda que en BIMMO buscas y publicas inmuebles acorde a tus necesidades o a las de tus clientes.